Estudiantes, cordial saludo, vamos a mirar un material respecto a la presentación de la asignatura lógica de programación, correcto. La lógica de programación es una técnica que nos permite diseñar en términos generales la solución a problemas que pueden llegar a ser implementados a través de un computador. La materia de lógica de programación está adscrita a la Facultad de Ingeniería, específicamente a la Coordinación de Ciencias Básicas, los programas de tecnología en informática y tecnología en gestión de redes y telecomunicaciones. El objetivo general de esta asignatura es desarrollar las habilidades y destrezas en el estudiante que le permitan implementar soluciones lógicas, digamos algoritmos, a problemas o situaciones que se presentan. Esta solución se da desde una óptica que está relacionada con el manejo de la información. Lo que ven aquí por ejemplo es un algoritmo y aquí tenemos otro ejemplo de un algoritmo. En el mundo o en la historia han habido personajes muy famosos que han sido programadores, que comenzaron estudiando pues obviamente lógica de programación. Entonces estos son algunos personajes famosos en la historia de la creación del software y la programación. Está el señor Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Gates es el creador de Microsoft, Mark Zuckerberg es el creador de la red social Facebook, Eduardo Saverin y su compañero, creadores de Google. Este personaje es el compañero de Mark Zuckerberg en la creación de Facebook, este es Steve Jobs, aquí hay una foto inédita, completamente inédita donde está Bill Gates y Steve Jobs juntos, cosa que es bastante extraña. Y aquí les presento al creador del lenguaje de programación Java, que es uno de los lenguajes más utilizados en todo el mundo. Hablando precisamente de lenguajes de programación, pues a lo largo de toda su carrera van a tener la oportunidad de enfrentarse a estos lenguajes de programación. Observen en la gráfica que aparece en el centro el lenguaje de programación C++, un lenguaje muy poderoso. Por acá aparece el lenguaje Java, está el JavaScript, está el Objective C, está el C-Chart, Perl, Ajax, PHP 5, Clipper, Visual Basic, Visual.net, etc. Estructuras básicas que se van a desarrollar a lo largo de esta asignatura y algunos conceptos generales. Dentro de esta asignatura se va a hablar sobre variables, constantes, cómo asignar en un pseudocódigo los cálculos, la jerarquía de las operaciones, como leer, escribir, funciones, estructuras de un pseudocódigo. También se va a ver una estructura que es una de las más importantes, que son las estructuras condicionales. Las condicionales son estructuras que permiten en los pseudocódigos o algoritmos tomar decisiones y o hacer preguntas sobre los datos introducidos. Aquí como lo pueden ver, ahí está la estructura SI, que es la estructura condicional, en este caso, si número es mayor que 6, si no, fin SI. Ahí está la estructura. ¿Correcto? También se va a trabajar dentro de esta asignatura los ciclos. Las estructuras repetitivas o ciclos permiten hacer automáticos todos los procesos. Aquí pueden observar que hay algo que se llama un ciclo para, acá en esta parte, para X de 1 hasta 20. Bueno, los contadores y acumuladores, los contadores y acumuladores permiten contar el número de veces que algo se repite, etcétera, etcétera. Aquí vemos que hay tres contadores, uno para contar números negativos, otro para contar números positivos y otro para contar números neutros. Aquí está uno, el otro y el otro. Contadores. Bueno, otra de las estructuras muy importantes que se va a observar en la asignatura es la estructura CASO o selector de opciones. Entonces, aquí hay un ejemplo de una estructura CASO en un pseudocódigo. Está la estructura de datos, que es otro de los grandes temas, que se ve ya al final, de vectores y matrices. Entonces, está acá, por ejemplo, hay un pseudocódigo para un proceso dentro de una matriz y aquí hay un proceso para un vector. ¿Correcto? Bueno, esta es la estructura de lógica de programación. Espero que les vaya muy bien. Gracias.